Para muchos se trata del mejor de todos los tiempos, y por algo se le apodaba el Rey Pelé. No hay que conocer mucho de fútbol para saber de quién se trata, pues el icónico futbolista brasileño hizo historia tras su gran número de goles y hazañas logradas desde muy corta edad. Pero la fama de Pelé fue más allá del fútbol, también tuvo múltiples romances y lujos que te contaremos en este video. ¿Quieres conocer más de la historia de este gran futbolista? Quédate con nosotros hasta el final. Pero antes, no te olvides de suscribirte, activar la campanita de notificaciones, y si te ha gustado el video, darle like. Su fútbol de alto vuelo, calidad en el manejo del balón y sus goles asombraron a todo el planeta para ser reconocido por muchos como el mejor jugador de todos los tiempos. La perla negra, y, o Rey, es decir, el Rey, son uno de los apodos por los cuales se conoce a Edson Arantes Donacimento, que es el nombre de pila de Pelé, que nació el 23 de octubre de 1940 en Tres Corazóes, situada en el estado de Minas Gerais, Brasil, hijo de Celeste Jarantes, quien desde niño le apodó Tico, y de Joao Ramos Donacimento, conocido como Don Diño. Pelé, desde muy pequeño, siguió los pasos de su padre, pues Don Diño también fue futbolista. De hecho, estuvo en equipos como Fluminense y en el Atlético Mineiro. Lamentablemente, tras lesionarse gravemente, su carrera se vio frustrada, cosa distinta a la que viviría su hijo. Mientras aprendía el oficio de dominar el balón, el joven Pelé se ganaba la vida como limpia botas, pero dentro de poco su vida cambiaría. Pelé tenía 11 años cuando le llegó su oportunidad, pues su descubridor fue el exfutbolista brasileño Valdemar de Brito, quien le presentó al Santos Fútbol Club, indicando a los directores que ese niño sería el mejor jugador de fútbol del mundo. Inició en el Santos antes de cumplir los 16 años, y así fue como el astro brasileño debutó frente al Corinthians. Entre 1956 y 1974, él le ofreció en el Santos verdaderos recitales futbolísticos. Su posición era la de centro delantero, y su número de camiseta era el 10. Era un jugador de corpulencia media, que conjugaba una gran habilidad técnica, un poderoso disparo con ambas piernas, y una increíble capacidad de anticipación. En este equipo pasó la mayor parte de su carrera, y obtuvo 9 campeonatos paulistas, 3 torneos Río Sao Paulo, 6 campeonato brasileño de Serie A, 2 Copas Libertadores, 2 Copas Intercontinentales y la Supercopa de Campeones Intercontinentales. Entre 1975 y 1977, jugó con el Cosmos de Nueva York, con el que ganó la Liga de Fútbol Norteamericana en 1977. Pelé solo militó en esos dos clubes a lo largo de sus 23 años de carrera, el Santos y el Cosmos. El presidente de Brasil, además, declaró a Pelé tesoro nacional, y esto afianzó su amor por los clubes de su país, especialmente por el Santos. Entonces, ¿eso sería lo que lo alejó de las ligas europeas? Bueno, esa cuestión suele llevar aparejada una crítica hacia O'Rei, puesto que el mejor jugador de la historia para muchos, debería haberse medido con los mejores en Europa. Pero esa negativa de Pelé, aprobarse en el viejo continente no fue motivada por ausencias de ofertas, sino por una cuestión más emocional. Él mismo explicó la razón por la cual nunca quiso abandonar su país, salvo en el tramo final de su carrera, cuando probó la aventura estadounidense. Entonces, cuando le preguntaban el porqué de esto, él respondía, Siempre me preguntan por qué nunca jugué en Europa. Me sentía bien en Brasil, y el Santos era el equipo de mi vida. Este artista del balón pie no podía dejar de jugar con el equipo canarinha, y con 16 años debutó con la selección en el Estadio Maracaná ante Argentina, partido en el que anotó su primer gol con el equipo brasileño. Pero su estrellato como jugador inició en el Mundial de Suecia de 1958, en el que marcó tres goles en las semifinales frente a Francia, y otros dos en la final contra los anfitriones. Pelé había llegado al Mundial de Suecia como suplente, como un garoto, o sea, un joven que prometía mucho, y regresó con la corona que rodea a las leyendas. No tardaría en ser llamado o rey, apodo que Pelé recibió en 1961 de la prensa francesa. Como dato curioso, se dice que cuando Brasil perdió la final del Mundial en 1950 ante Uruguay en el Estadio Maracaná, le prometió a su padre que algún día ganaría el campeonato para él. Y así fue como Pelé participó en tres victorias de la Copa del Mundo con la selección brasileña que quedó campeona en 1958, 1962 y 1970. Algo de lo que siempre alardió. Por otra parte, decir que un delantero que marcó 1.283 goles era también un enamorado de la portería es algo fuera de lo común. Y no era solo un capricho, según sus excompañeros de club y de la selección brasileña, Pelé era muy buen portero, tanto que el Santos llegó a estar años sin un guardameta suplente. Gilmar, Manga, Claudio y Lala fueron magníficos porteros del Santos y Pelé fue el segundo de todos ellos. Y aunque los números históricos digan que él solo tuvo que actuar cuatro veces como portero en partidos oficiales, es algo que no suele verse comúnmente. Obtuvo 29 títulos entre clubes y la selección, pero son innumerables los títulos individuales, tanto desde antes como después de su retiro. Entre los más importantes figuran el que se le concedió en el año 2000, cuando fue elegido como mejor futbolista del siglo XX por la FIFA. También el Comité Olímpico Internacional le otorgó el título de el mejor deportista del siglo XX. Pero ser considerado el mejor futbolista de la historia no solo trae consigo el reconocimiento y cariño de miles de fanáticos alrededor del mundo, sino también beneficios económicos que se ven reflejados en enormes cuentas bancarias, pues obtuvo una fortuna estimada en 100 millones de dólares. Con esto tuvo la oportunidad de comprar una casa en Los Hamptom, que cuenta con seis habitaciones, siete baños, piscina, una regadera al aire libre y acceso privilegiado a la playa. La propiedad cuenta con un total de 316 metros cuadrados y fue adquirida por un costo de 156 mil dólares en 1979. Desde entonces, Pelé solía pasar las vacaciones de verano en esta vivienda, debido a que sus dos hijas residen en la ciudad de Nueva York, hasta el momento que la vendió en el año 2018. Sin embargo, el municipio costero de Sao Paulo fue el lugar que el astro eligió por ubicar su mansión en su natal Brasil. La propiedad fue el lugar donde Pelé se resguardó en 2020 para evitar la pandemia de COVID-19 y donde celebró su cumpleaños número 80. Esta vivienda está valuada en cerca de 5 millones de dólares. Y si hablamos de autos, tampoco se quedaba atrás, pues tenía una colección envidiable. En 1956, el fabricante alemán le hizo un regalo muy especial a un Pelé de 16 años. Se trataba de un hermoso Volkswagen Beetle. Otro de los autos que Pelé disfrutó manejar en su momento de gloria no fue otro que un impresionante Willys Aero, un modelo de lujo de los años 60. De acuerdo a diferentes informes, se dice que el brasileño fue la primera persona del mundo en recibir este auto luego de haber ganado el Mundial de Chile en el año 1962. Para las salidas más glamorosas con amigos, Pelé disfrutaba de salir a bordo de la impresionante limusina Mercedes-Benz W111. Y se dice que el brasileño también tenía en su colección el icónico BMW YZ y el Mercedes-Benz Fintail, modelo que incluso puede verse en sus redes sociales oficiales. Y en cuanto a viajes, Pelé pudo disfrutar de los destinos más paradisiacos, pero sin duda fue México el país que dejó huella en el corazón de Pelé. Además de ser el hogar del Mundial de 1970, fue el país que conquistó al deportista brasileño con su calidez, atención y cariño. México fue una y otra vez destino del deportista. Pero este personaje hizo mucho más allá que solo jugar fútbol, pues dotado de una fama sin fronteras y habiéndose convertido en el deportista mejor pagado hasta el momento, Pelé inició una carrera relativamente exitosa en el cine como actor. El sitio IMDB lo acredita como actor en 11 producciones, 10 de cine y una de televisión. La más famosa fue en Escape a la Victoria en 1981, donde compartió pantalla con Sylvester Stallone y Michael Caine. Pero también se destacó en la música, pues fue el compositor de varias piezas, entre las que se incluye la banda sonora completa de la película de carácter biográfico Pelé en 1977. Esta leyenda ha vivido también una serie de polémicas vinculadas a sus relaciones con mujeres y tuvo una vida privada intensa a raíz de sus relaciones sentimentales. Entre estas destacan algunas celebridades brasileñas, como la cantante y modelo Xuxa. También fue pareja de Daisy Nunes da Sousa, Miss Brasil de 1986, y también de Flavia Cavalcanti, Miss Brasil 1989. Tuvo 7 hijos reconocidos y 3 esposas diferentes. Su primera esposa, con quien se casó a los 26 años, fue Rosemary Colby. Luego estuvo casado con la psicóloga y compositora de música religiosa, Asiria Lemus, hasta que conoció a la que fuera su tercera y última esposa, la japonesa Marcia Aoki. Pareciera que no había algo que el rey no pudiera hacer, pues en 1995 fue nombrado ministro de deportes en Brasil, cargo desde el cual impulsó la llamada Ley Pelé, con la cual pretendía modificar la legislación en materia de contratos deportivos entre clubes y jugadores. Pero no todo estaba bien con el rey, pues comenzó a presentar problemas de salud que le traerían un terrible desenlace. Él le fue operado de un cáncer de colon en septiembre de 2021, que le provocó metástasis. Luego empezó a recibir un tratamiento de quimioterapia. Pero el triple campeón mundial fue hospitalizado el 29 de noviembre de 2022 para evaluar un cambio en el tratamiento de quimioterapia, que no le estaba haciendo el efecto deseado por los médicos. A los pocos días de haber ingresado, el hospital informó que se le estaba tratando también por una infección respiratoria que, según informaron sus hijas, padecía a consecuencia de una infección de coronavirus. De acuerdo con el informe médico facilitado por el hospital israelita Albert Einstein, donde permaneció internado durante ese tiempo, Pelé falleció a las 15 con 27 hora local a los 82 años de edad, por fallos en múltiples órganos, resultado de la progresión del cáncer de colon asociado a su condición clínica previa. Tras su muerte, muchas fueron las reacciones, tanto de aficionados como de los personajes más famosos. El jugador estuvo relacionado durante toda su vida con el estado de San Pablo y con el equipo de Santos, y por esa razón es que tanto la gobernación como la alcaldía de la ciudad declararon 7 días de luto oficial por su muerte, y además se declararon 3 días de duelo nacional. Sin duda alguna, Pelé es uno de los protagonistas que condujo a Brasil a la gloria del fútbol mundial, así como uno de los mayores genios del deporte. Por algo decía el mismo Pelé que solo le faltó ir a la luna. ¿Tú crees que tenía razón? Coméntanos. Y de esta manera llegamos al final de este video. Si te ha gustado, no olvides dejar tu like, suscribirte y activar la campana de notificaciones para que no te pierdas ninguno de nuestros videos. Hasta la próxima.